Música Hola soy Cezu, bienvenidos a mi canal adicta Hoy vengo con un nuevo video después de una semana un poco tranquila La verdad, siendo muy sinceros con ustedes, es que aquí, en este momento y toda la semana Hace mucho calor Este momento me estoy derritiendo Pero no podía esperar más tiempo para traerles un nuevo video Así que hoy les vengo a traer una nueva reseña y es del libro El imperio final de Brandon Sanderson Me considero un hombre de principios, pero que hombre no se considera tal Incluso el asesino, según he advertido, interpreta sus acciones como morales Tal vez otra persona, al leer mi mente, me considera un tirano religioso Puede llamarme arrogante Que hace que la opinión de ese hombre sea menos válida que la mía propia Supongo que todo se reduce a una sola cosa Al final, soy yo quien tiene los ejércitos de su parte Este es el primer libro de la saga de Nacidos de la Bruma El imperio final Para contarles bien de qué se trata Antes que nada, tengo que contarles un poquito Muy poquito, porque en realidad es bastante complejo Está muy bien explicado, claramente Pero yo les quiero contar muy para arriba para que entiendan un poco más la reseña Los nacidos de la Bruma son personas con magia alomántica Que es lo que se llama Que tienen los poderes que utilizan el metal Y tragan metal, básicamente diferentes metales puros Y pueden usar cada metal para hacer un poder diferente Algunos poderes son más mentales o emocionales Y otros son más físicos Para darles un ejemplo Si ellos queman, que es como diciendo Usan ese poder Queman el metal, hierro Ellos pueden tirar de los metales Es decir, hay algo que tiene metal Queman el hierro Y el metal Es como que se estuviera prendido De alguna manera Y lo tiran hacia ellos Si, soy muy mal explicando, lo sé Esto lo usan como dos propósitos No solo tirar metales hacia ellos Sino ir hacia los metales Porque la física bien usada Es algo muy presente en este libro Y depende del tamaño del metal que estén tirando Por ejemplo, si es un pequeño metal Como puede ser una moneda Y la tiran con hierro La moneda va a ir hacia ellos Sin embargo, si lo hacen con un metal Súper grande Que podría ser un tanque muy grande O lo que fuera Al tirar La fuerza hace que ellos vayan hacia el metal Y cada metal tiene como su pareja Que hace el efecto opuesto En el caso del hierro Es el acero Que lo que sirve es para empujar Los nacidos de la bruma Pueden usar la alomancia Con 10 metales Que son conocidos Pero hay otro tipo de personas Que no son las personas normales Porque también hay personas normales Que no hacen nada Así como nosotros Que no tenemos ningún poder de nada Están los brumosos Que son como un intermedio Entre las personas normales Y los nacidos de la bruma Que tienen el poder Para utilizar solo una de las parejas De los dos metales Pero el imperio final No nos empieza contando Que son nacidos de la bruma Sino que lo vamos descubriendo Poco a poco Y todo esto que dije Que en realidad Fue bastante complejo Y difícil de digerir Cuando uno lo escucha Todo de golpe En realidad Se va descubriendo Muy a poco Porque el personaje principal Lo va descubriendo O uno de los personajes principales Y en el principio Nos va adentrando Poco a poco En cómo funciona Este universo Cuál es la historia Y cómo es el gobierno La gente Los esclavos Todo Estamos en una tierra Que durante mil años Es todo ceniza Llueve ceniza Nada florece Y la tierra está gobernada Por un Lord legislador Que aparentemente Es como un dios Que nadie puede pensar Este Lord legislador Es quien somete a su pueblo Y los Skav Que son los esclavos Están en una muy mala Situación de vida Es por eso Que en este libro Llega Kelsier Que es uno De los personajes Principales Que lo llaman El superviviente Por algo que van a descubrir Cuando lean el libro Y él Que es un nacido De la bruma Que atípicamente No pertenece A la nobleza Va a ayudar A los Skav Junto con algunos Brumosos Que son parte De su banda A revolucionar El imperio final Y intentar tomar El poder Para cambiar Toda la situación Y es así como Se nos cruza La segunda historia Que es el otro Personaje principal De una chica Llamada Bean La cual Es una personita Especial Al principio No sabemos Que poderes tiene Porque ella misma No lo sabe Pero luego Kelsier Descubre de la existencia De esta persona Y se va a unir A la banda De Kelsier Para intentar Unirse Y hacer cumplir Esta revolución La verdad Es que este libro Lo leí Hace un par De meses No les traje La reseña Enseguida Que lo terminé De leer Porque lo leí En digital En realidad Estaba probando Si me gustaba Porque me lo habían Recomendado Un montón Y la portada Que había La edición Que había En Uruguay De ese libro La verdad No me gustaba Para nada Entonces Primero probé Leerlo en digital Como me gustó Tanto 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 Decidí Traérmelo Del exterior Con tapadura Esta edición Que me parece Que es hermosa Y la verdad No me arrepiento Para nada De haberla Comprado La estructura Del libro Se divide Primero tiene un prólogo Después cuenta Con cinco partes En las cuales Tiene capítulos Dentro Que todos Empiezan Primero Con Una especie De relato Diario Que no sabemos Quién habla Quién lo dice O qué dice Es como al principio Estábamos un poco perdidos Sin embargo Creo que Esas son mis partes Favoritas Las partes Que encabezan Cada capítulo Son realmente hermosas La parte Que les leí Al comienzo del libro Es justamente La que empieza Con el primer capítulo Había hecho yo Hace un tiempo Un video De mis principios Favoritos Y particularmente Este libro Fue uno de los que elegí No elegí El principio Del primer capítulo Sino elegí El principio Del prólogo Que me parece Hermoso Así que si quieren verlo Les dejo por acá arriba El video Para ir directamente A leer el principio En el prólogo Y en los primeros capítulos Nos metemos de lleno En la historia No hay una presentación No hay un históricamente Que pasó Lo cual a veces Se torna Cuando la historia Es un poco compleja Como en este caso Se torna difícil De seguir Lo que me encantó De este libro Es que A pesar de toda La complejidad Que tiene De la historia Que está pensada De inicio a fin Es increíble Como en ningún momento Uno piensa Que está pasando O no estoy entendiendo A pesar de los metales Que a veces son Bastante complejos Porque hay diez metales Y como que uno No le sigue el ritmo De cuál era Que hacía tal cosa Yo realmente Terminé el libro Y no recordaba Qué metal Hacía Qué cosa Pero Es muy explícito Cuando lo dice Cuando lo cuenta Y hay esa repetición De ideas Que no es abrumadora Y a la vez Te hace seguir La idea Para mí Un libro Que te hace ir Para atrás Porque a veces Te perdiste O qué era Que hacía Cada cosa O quién era Tal personaje Para mí Es un libro Que falla Y sin embargo Acá a pesar De haber tantos personajes No es como Que te introduzo Todos los personajes De una Uno va captando Bien la idea Te va procesando De a pocos Los datos Y va armando Una historia Hermosa Y súper compleja Que es muy fácil De digerir Como dije Los personajes Principales Son Kelsier Bean Y además Están los personajes Que pertenecen A la banda De Kelsier Que también Participan Que son brumosos Y luego Hay algún personaje Más que destaca Pero vienen Un poco más adelante Así que prefiero No contarlos Para no hacer Spoiler Mi personaje Favorito Es Kelsier Es un personaje Tan dinámico Tan fresco Tan A veces Que te hace perder La paciencia Si fuera una persona Real Pero esa persona Que contagia El optimismo Que dan ganas De seguirlo Es realmente La figura Que necesita ser Y luego Está bien Que es totalmente Diferente A lo que es Kelsier Es una persona Tímida Tuvo una vida Muy difícil Y sin embargo En el libro Uno ve Como el personaje Evoluciona Un montón Los personajes De la banda Si bien son bastantes También se gana Su cariño Y aunque En un principio Nos cuentan De todos No nos adentran En todos De golpe Lo cual Como dije antes Me parece Que es excelente Y cada uno Tiene su momento Para ir tomando La información En el momento correcto Alguna parte Muy específica De la historia Se me hizo Un poquitín lenta Había escenas Que yo decía ¿Y esto Para qué Me está sirviendo? ¿Qué Qué me aporta La historia? Todo Aporta Absolutamente Todo aporta Luego cuando uno Termina De leer la novela Si bien Hay una segunda parte Yo lo podría tomar Como una novela Autoconclusiva Es un libro Que lo súper Recomiendo Así que sinceramente Les tienen que dar Una oportunidad Si aún no leyeron Nada de Brandon Sanderson Y si leyeron Y no leyeron Nacido de la bruma Les invito a leerlo Porque es Una delicia Yo ya estoy Empezando a leer El segundo Así que sin duda Les voy a traer La segunda reseña La segunda reseña No La siguiente reseña Del segundo libro Y si están interesados En leer este libro O ya conocen Nacido de la bruma Y les gusta un montón Porque no pueden haber Leído el imperio final Y no gustarles Los invito a seguirme En mis redes sociales De Twitter Y Facebook Principalmente Que muy pronto Estaremos haciendo Una colaboración Entre varios lectores Sobre Nacido de la bruma Que no se pueden perder Y esto es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero me dijeron En los comentarios Si están interesados En leer este libro Si ya leyeron Toda la saga Nacido de la bruma Me cuentan Cuál les gustó más Porque yo tengo Los cinco libros O creo que No sé si salió Un sexto O está saliendo O lo está escribiendo O algo por el estilo Así que Me dicen cuál les gustó más Así me pongo en campaña A leer el resto que queda Si aún no están suscritos Al canal Los invito a hacerlo Y nos estamos viendo En un próximo video Mua 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 Mua